Aquel hombre fue con su hijo de cuatro años a unos grandes almacenes para ver a los reyes magos, que tenían instalado un kiosco junto a la sección de juguetería. Había mucha gente y los servicios de seguridad estaban muy ocupados con tantas familias que habían ido a lo mismo. El hombre, que era algo claustrofóbico, empezó a sentirse mal entre las multitudes, de manera que a la media hora de soportar la asfixia y los empujones, decidió marcharse. Al llegar a la calle, notó que el niño que llevaba de la mano no era el suyo. El niño y él se miraron perplejos, aunque ninguno de los dos dijo nada. La reacción inmediata del hombre fue regresar al tumulto para recuperar a su hijo, pero cuando pensó que seguramente no lo encontraría y que tendría que ir a la comisaría para poner una denuncia, decidió hacer como que no se había dado cuenta. Entraría en casa con naturalidad, con el niño de la mano, y sería oficialmente su mujer la primera en notar el cambio. Confiaba en que fuera ella la que se ocupara de toda la molesta tramitación para recuperar a un niño y devolver al otro. Afortunadamente, el niño no daba señales de angustia. Caminaba, dócil junto a él, como si también temiera que la aceptación de error fuera más complicada que su negación. Entonces, el hombre notó que el niño todavía llevaba en la mano la carta a los reyes magos. Le dio pena y buscó un buzón de correos asegurándole que de ese modo llegaría también a su destino. Después, para compensarle, le invitó a tomar chocolate con churros en una cafetería. Entró en casa con naturalidad y saludó a su mujer, que estaba viendo su programa favorito de televisión. El hombre esperaba que ella diera un grito y se pusiera inmediatamente a llamar a la policía, mientras él fingía un desmayo para no tener que participar en todo el follón que, sin duda, se iba a hacer. Pero su mujer miró al niño y, después de unos segundos de duda, le dio un beso y le preguntó si había conseguido ver a los reyes magos. Hemos echado la carta en el buzón, respondió el niño. Ah, bueno, también así les llegará, respondió la mujer regresando a su programa favorito de televisión. También ella, al parecer, prefería hacer como que no se había dado cuenta para evitar las molestas complicaciones de aceptar el error. El hombre se quedó algo confuso, pero ya no podía dar marcha atrás. De manera que llevó al niño al dormitorio de su hijo y lo dejó allí jugando mientras se servía un whisky para relajar la atención. Esa noche durmió mal, pensando que el niño se despertaría en cualquier momento llamando entre lágrimas a sus verdaderos padres. Cada vez que abría los ojos, espiaba la respiración de su mujer para ver si ella también estaba inquieta, pero no llegó a notar nada anormal. En cuanto al niño, durmió perfectamente. Mejor que su propio hijo, que siempre solía despertarse dos o tres veces para pedir agua. Durante los primeros días, se extrañaba de que los que se hubieran llevado a su hijo, verdadero, no hubieran salido aún en los periódicos o en la televisión denunciando el error. Pensó que se trataría también de una pareja algo tímida y enemiga de meterse en complicaciones. El niño se adaptó bien al nuevo hogar, sin hacer en ningún momento comentarios que pusieran en peligro la estabilidad familiar. En muchos aspectos, era mejor que el hijo propio, pues comía sin necesidad de que le contaran cuentos y no se hacía pis en la cama. El hombre se acordaba a veces con un poco de culpa de su verdadero hijo, pero se le pasaba enseguida pensando que estaría perfectamente atendido por un matrimonio de clase media, como los que había visto en la cola de los reyes magos, y que le cuidarían con la solicitud con la que él y su mujer se ocupaban del niño que les había tocado. Es cierto que el hombre llegó a dudar de sí mismo en alguna ocasión, pues todo iba tan bien, todo era tan normal, que a veces parecía imposible que se hubiera equivocado realmente de hijo. Con este, se llevaba mejor que con el verdadero, que estaba muy malcriado por su madre y era muy caprichoso. El nuevo le obedecía en todo, y era muy raro que llorase si no le dejaban ver la televisión o le mandaran pronto a la cama. O sea, que se encariñó con él. Un día, después de Reyes, lo llevó al cine. Se trataba de una película de dibujos animados, y había también más niños que en una macroguardería. El caso es que, sin saber cómo, al salir del cine, observó con sorpresa que llevaba de la mano a su verdadero hijo. Seguramente los niños habían visto a sus padres verdaderos y habían hecho el intercambio por su cuenta. Ninguno de los dos dijo nada. Cuando llegaron a casa, la madre, que estaba viendo la televisión, disimuló también. Los primeros días fue todo bien, pero enseguida volvió a hacerse pisa en la cama y a hacer follones a la hora de comer. El padre, para consolarse, pensaba con nostalgia en el otro hijo y llevaba todos los fines de semana al suyo a lugares donde había multitudes, con la esperanza nunca confesada de que un nuevo error se lo restituyera. Gracias. 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 Gracias.